Música Allí en el cielo se escucha el llanto Ay, no hay guerra, ralento y llanto De tus amigos, siempre están cantando Y tu familia llora por mí Oye, en el cielo, todo es tristeza Y amada, alegría en lugar Música Son tus canciones, mi guitarra, mi voz sonar Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido hacia la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido jamás se volverá Y para todas esas madrecitas lindas Que sufren y lloran por un hijo que parte al cielo Por el derecho a este trujillo Este mensaje De tus amigos de los astros de la cumbia Y el chico de los astros de la cumbia Y el chico de los astros de la cumbia Wilson y Ángel Príncipe Armando, sí, para enseñar Y el chico de los astros de la cumbia Y el chico de los astros de la cumbia En tus amigos se están cantando Trabajando, mi familia,ven la codyear Hoy que se ha sido toda en tristeza Y amada, alegría en lugar Son tus cantos, son tus canciones Y tu guitarra, y tu sonar Se fue, se fue Y no volverá a pasar Él se ha ido Y no volverá a pasar Se fue, se fue Y no volverá a pasar Él se ha ido Y no volverá a pasar La Vallejo, la Juana 13 Semanas producciones para Daniel Aguirre en el cielo De parte de la Dixa y Madel Aguirre Daniel Aguirre en el cielo De parte de la Dixa y Madel Aguirre Ahí, audio profesional Parte Kicks Para Gabriel Aguilar en el cielo Para Gabriel Aguirre en el cielo Para Calzado